Hola seguidores de FisioOnline, en este vídeo os voy a explicar el tratamiento de las roturas de menisco. Por aquí tenéis en estos tips qué es un menisco, qué funciones tiene, los síntomas y tipos de roturas, etcétera. Aquí los podéis ver en otros vídeos. En este vídeo os voy a explicar sencillamente el tratamiento cuando ha habido una rotura de menisco. Obviamente lo primero que se tiene que valorar cuando hay una rotura de menisco es cuál es el grado de esa lesión. Para eso necesitamos hacer una serie de pruebas radiológicas, resonancia magnética y una serie de pruebas complementarias ortopédicas que luego os comento un segundito. Una vez ya tengamos diagnosticado qué es lo que hemos tenido en el menisco, el médico va a valorar si es pertinente hacer una cirugía o no. generalmente no se tiene por qué hacer una cirugía si es una lesión leve, si simplemente hay una fractura de menisco, si no hay un cuerpo libre, si no hay un bloque articular. También hay que valorar muchas circunstancias dependiendo de la edad del paciente, del tipo de exigencia, circunstancias, etcétera. Pero en general os voy a explicar qué cosas hay que hacer cuando hemos tenido una lesión de menisco en principio y cuál es el tratamiento indicado conservador de los primeros días. En otro vídeo que voy a realizar es qué tratamiento, lo podréis ver por aquí, qué tratamiento tenéis que seguir cuando ya habéis tenido una cirugía o una artroscopia de rodilla para corregir un problema de menisco o una rotura de menisco. Por aquí lo tenéis. Vamos a ver qué pasa cuando ha habido una rotura de menisco. Como sabéis, lo más probable es que se hinche, que se inflame la rodilla. El mecanismo lesional, como indicó en otros vídeos, es un mecanismo de rotación interna y rotación externa de la tibia. Este componente de cizallamiento, ¿vale? Ese componente es el que acaba rompiendo el, sobre todo muchas veces, el menisco interno, el cuerno anterior del menisco interno, que muchas veces se conjuga con otro tipo de lesiones más graves que implican al ligamento cruzado anterior o a este ligamento de aquí, que es el ligamento lateral interno. Se generan movimientos de cizallamiento, movimientos muy bruscos que incluso pueden generar una triada, que es lo que os comento, una lesión de estas tres estructuras. Muchas veces no se llega a esto y lo que se genera simplemente es un cizallamiento, un pellizco del menisco que puede tener rotura parcial, no tenerla, simplemente hace una menistitis, una inflamación del menisco. Es decir, puede haber mucha variabilidad de sintomatologías. En todo caso, siempre hay una inflamación articular, un derrame articular, dolor y una impotencia funcional que puede durar más o menos. Dependiendo de esas cosas podemos tener ya una idea de la gravedad de la rotura del menisco. En general, cuando hay un bloqueo articular después de un evento traumático de este tipo, nos indica que puede haber un problema serio porque se ha roto una parte del menisco y está bloqueando la movilidad articular. Como os digo, principales síntomas dolor, inflamación, cierta impotencia funcional e incluso puede haber hasta un bloqueo. ¿Qué podemos hacer en estos primeros días? Lo primero, obviamente, es ir al fisioterapeuta o ir al médico para que os diagnostique y luego lo primero es reducir el edema. El primer consejo que yo os doy es poner frío, hielo en esa articulación. En principio, si nos remangamos un poquitín la rodilla, vemos que la zona del menisco, la zona de justo donde en la interlínea articular es donde se ubican y los podemos palpar, es donde se ubican aquí, aquí exactamente, ahí el menisco. Ahí es en las dos zonas justo, esta es la ligamento rotuliano. En la parte lateral, palpamos la meseta tibial y es como si fuera, como si hubiera un hundimiento y ahí es donde palpamos las estructuras meniscales, sobre todo en la parte anterior, el cuerno anterior del menisco. Estas estructuras son las que se ven, estas zonas donde se ve más inflamado. A veces, que es el menisco interno, se inflama mucho más el compartimento interno y al revés es el menisco externo. Pero muchas veces tenemos la rodilla inflamada. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer reposo, vamos a poner hielo en la zona y hay veces que un vendaje compresivo después del hielo viene bien para que no aumente ese derrame articular. Eso es lo que operaremos durante los primeros días y reposo relativo. Yo recomiendo después de un par de días o tres ya empezar a... porque una de las problemáticas de este tipo de eventos traumáticos y lesiones es que hay una rápida pérdida de la masa muscular. Ya se vaya a optar por la cirugía o se vaya a optar por un tratamiento conservador. Entiendo que es bueno desde el principio intentar, por un lado, reducir en lo máximo posible la pérdida de masa muscular y empezar a hacer un movimiento de flexoextensión de la rodilla para evitar la rigidez y la pérdida de movilidad. Entonces, vamos a coger desde el primer día, segundo, vamos a hacer con una pelotita de pilates un ejercicio de flexoextensión. Lo vamos a hacer con las dos rodillas, con la pierna mala, o sea, con la pierna, digamos, no lesionada. Vamos a invitar a la rodilla a hacer una flexión de las dos rodillas con el fitball. Hacemos una flexión y hacemos exactamente. No, nos ponemos aquí, eso es, y flexionamos las dos rodillas. Esta es la que manda, digamos, la buena y es la que va haciendo la flexión. Que nos duele un poquito, paramos y volvemos a extender, ¿vale? Y hacemos este movimiento. Flexionamos, sobre todo esta es la buena, es la que guía, la que va presionando la pelota y va haciendo la flexión. Esto, si no tenemos pelota, lo podemos hacer manualmente, nos sentamos encima de la camilla, hacemos flexoextensión suave, ¿vale? Pero con la pelota de pilates, por ejemplo, es un buen aliado. Una vez hecho esto, hacer pequeños movimientos de movilización, lo que podemos hacer es realizar pequeños maniobras de extensión de rodilla para evitar la, como os digo, la pérdida de fuerza muscular, la atrofia muscular. Vamos a elevar la pierna en extensión, eso es, mantenemos aquí, mantenemos arriba y mantenemos la pierna ahí, tres segunditos y bajamos. En principio no nos tendría por qué doler, si nos duele, obviamente, lo hacemos con una semiflexión, ¿vale? También se puede hacer con una semiflexión. Y bajamos, ¿vale? Esto nos va a ayudar a potenciar la rodilla. También podemos ponernos una pequeña almohada debajo de la rodilla, aquí la tengo, la ponemos debajo, ahí, la ponemos así un poquito, que haga un poquitín de, la podemos incluso doblar un poquitín para que haga un poquito más de resistencia y ahí estiramos la rodilla aplastando la almohada. Esto también puede ser un pequeño movimiento para empezar a movilizar la rodilla sin, en ejercicios que no sean en carga y que, digamos, evite un poquito, que mejore un poquito la función articular después de la lesión y que evite el, como os digo, la atrofia muscular, sobre todo del cuádriceps. Vamos haciendo este tipo de movimientos. ¿De acuerdo? También, otro ejercicio, por último, es poner la almohada en la zona del tobillo, sobre todo después de una lesión de menisco, muchas veces lo que nos pasa es que nos queda la rodilla semiflexionada, no podemos extenderla del todo, es decir, nos cuesta hacerle los últimos, aquí lo vais a ver muy bien, nos cuesta hacer los últimos grados de extensión, muchas veces se nos queda semiflexionada, ¿vale? Y no acabamos de extenderla del todo porque nos duele un poquito. Un consejo que os doy es poner un cojín debajo del tobillo y, en la medida de lo posible, y evitando el dolor o que se reproduzca el dolor, con precaución, hacer una pequeña compresión de la almohada, una vez esté, aquí lo vais a ver bien, una vez esté apoyado el tobillo. Ahí hacemos una pequeña compresión de la almohada y ahí lo que vamos a hacer es incentivar e invitar a la rodilla a hacer la extensión. Puede doler un poquito en la parte anterior y hay que hacerlo con precaución. Una vez dicho esto, estos son, digamos, los cuidados que tendríamos que tener los primeros días después de una lesión de menisco. Reposo relativo, intentar hacer una marcha más o menos normal, movilizar ligeramente la rodilla con precaución y hielo y con presión. También, si hay mucha, mucha inflamación, podemos hacer una elevación de la rodilla. Por ejemplo, si estamos en el sofá o sentados en una silla, intentar tener la pierna en extensión y elevada, no dejarla doblada. Eso, obviamente, el sentido común ya os lo va a decir, que no os cuesta tener la rodilla mucho tiempo doblada. Espero que os haya quedado claro un poquito los consejos que os doy para el tratamiento de una rotura de menisco, sobre todo en la fase aguda. Y en otros vídeos tendréis cuál es el tratamiento, porque esto tiene, obviamente, su progresión en cuanto a rehabilitación. Una vez hecho esto, lo mejor es, obviamente, ir a un profesional a un fisioterapeuta para que os vaya asesorando y os diagnostique correctamente. Pero luego, esto tiene un tratamiento a medio y largo plazo que, obviamente, tiene que estar dirigido y marcado por un fisioterapeuta. En caso de que tengáis que se opte por una artroscopia, por una menistectomía o por algún tratamiento para resolver quirúrgicamente esa lesión del menisco, os voy a dejar aquí, en este vídeo, los ejercicios y recomendaciones que os doy después de una cirugía de menisco. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad este vídeo.